oye al fin grabaron una canción exclusiva para mí el jay balvin y el real si me han hecho esa cancioncita porque mire usted sabe que yo soy lenta lenta estas señores bien lenta lenta mire chalén jibaba me latino game nigeria game ya globo y me make it roll i'm softly softly baby make it roll i'm softly lento baby vamos a lo lento lento baby vamos a lo lento yana na na tina na 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 what to you how can i not teach him Chau, chau.